15, buen ventas, arriba de la casa del tornillo, punto com, punto de hoy. Centro al área, está, gol, gol. Giró el jugador de Danubio y May entró, no alcanzó. Por el otro lado, Thiago Cardoso, y bueno, se durmió Peñarol. Se durmió Peñarol, lo dejaron recibir a los 15 minutos May. Giró solo el hombre de Danubio, centro al área y May pone el partido a los 15 minutos, 1 a 0. Sebastián Fernández recibió solito. Cortó, ahora sí. Bueno, se durmió Peñarol y vino el gol del equipo de Danubio. May a los 15 minutos y acá lo van a revisar en 20 segundos y va a ser gol de Danubio, ¿no? No sé, porque además en el lateral no hay offside. ¿Fue el córner o fue el lateral? Córner. Ah, bueno, si la pelota viene del fondo, imposible que sea offside. Por eso, bueno, se durmió Peñarol, dejó recibir, no sé quién tenía que tomar la marca ahí, pero perdemos 1 a 0 después de haber hecho 2 goles. Increíble.